Ya sé Infinite, yo jamás lo voy a alcanzar, necesito mayor velocidad ¡Adiós, Infinite! ¡Quítate! ¡Nos vemos! ¡Me voy a sol... ¡Lo voy a dar! ¡Me molesta que me pongan eso enfrente! ¡Cuidado, viene Infinite! ¡Va el regalo! ¡Segundo lugar! ¡Uh! ¡Segundo lugar! Suscríbanse, dejen su like y activen la campanita, amigos Y bueno, vamos a continuar con el vídeo, ¿ok? Vamos a analizar las estadísticas al final, amigos Vamos a ver cuál... vamos a dar una opinión de cuál me ha parecido el mejor Y yo quiero que ustedes me digan en la sección de comentarios Cuál les ha parecido el mejor de todos los personajes navideños ¿Cuál es su favorito, amigos? Entonces, vamos a empezar corriendo con Silver Pero primero vamos a leer sus estadísticas, amigos Vamos a ver, dice Sorpresa psíquica Haz levitar un regalo puntiagudo frente a ti Que sigue tu carril brevemente antes de salir volando Ok, eso está bastante interesante Creo que es una dinámica nueva Tenemos aquí un turbo Te impulsa a través de la nieve A menos que recibas daño En cuyo caso solo actuará como un escudo Un bus con un escudo, amigos Eso está bastante bueno, ¿eh? Y esto es el ataque como el de Amy, amigos Que pone bolas de picos de hielo en todos los carriles Menos en el que estás tú Entonces, va a ser bastante interesante Vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va Y, bueno, amigos Al final, ya saben, vamos a hacer Vamos a analizarlos por sus estadísticas Y por su gameplay Entonces, vamos a comenzar con el vídeo Ya, y yo creo que voy a hacer un vídeo más adelante Hablando de si es ilegal o no Utilizar emuladores, amigos Porque, bueno, yo sé que no lo es Pero voy a hacer un vídeo Justificándolos Justificando y mostrándoles por qué no lo es Pero, bueno, vamos a empezar ya Voy a ponerme en modo widescreen, amigos Y vamos a comenzar con el gameplay Muy bien, amigos Ya estamos en modo widescreen Que sí se ve muy feo Pero, o sea, al principio se ve muy feo Pero en el mundo En el gameplay Y en la carrera Se ve fantástico, amigos Y no, amigos Esto no es un hack No es ilegal De hecho, es bastante, bastante legal Pero voy a hablar de eso en otro vídeo Porque, pues, aquí no quiero aburrirles con esos datos A los que quieren ver a Silver Cascanueces Pues, no los quiero aburrir, ¿eh? No los quiero aburrir Vamos a ver Aquí está la bola de hielo Las bolas de hielo Las bolas de hielo Tenemos aquí más bolas de hielo Le hemos dado Le hemos dado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Me quitó mi... Me quitó mi regalo de Navidad ¡Eh! Tenemos el bus ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! Es que me ha golpeado el... Tenemos aquí el regalo, amigos Que lo lanza Bill ¡Oh! No lo lanza, amigos Lo deja al frente ¡Me he puesto la trampa yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto está muy loco! ¡Ah! ¡Wow! 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 Hay que tener cuidado de esto Miren, aquí está el regalo Como que lo pone al frente Hay que irnos por ¡Ay! ¿Por qué tanta lluvia? ¿Por qué tanto trueno, eh? ¿Por qué tanto trueno, amigos? Me estoy acostumbrando todavía Pero bueno, me han dado 4 puntos Amigos, estoy jugando con PC Es un poco más difícil Porque la velocidad de reacción del teclado Es más lenta que el tacto de los dedos Entonces, por eso a veces me va un poco mal Pero bueno En el próximo video voy a jugar en el celular Y voy a explicar por qué en emulador Si se puede jugar Voy a jugar otra ronda Espero que esta vez me vaya mucho mejor, eh Espero que esta vez me vaya mucho mejor Entity ¡Oh! Tenemos un infinite, amigos Va a estar difícil ganar Pero me voy a concentrar al 100%, ¿ok? Al 100%, amigos No han visto lo mejor de mí En el móvil me va mucho mejor En el móvil ¡Eh! ¡Quítate infinite! ¿Quién te quiere? ¡Quítate infinite! Nadie te quiere Bueno, sí te quiero cuando lo uso Pero cuando no ¡Ah! ¡Ojo! Le dimos al infinite Pero como quiera, amigos El infinite se puede Se puede Puede voltear la partida Muy fácilmente ¡Ah! Pensé que calcule mal Calcule mal ¡Cuidado conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! 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 Saltar y dropearse O sea A saltar y hacer el pisotón Allá va el infinite Bueno, amigos Me va mucho mejor con ¡Me voy a solo! ¡Me voy a dar! ¡Ah! ¡Me molesta que me pongan eso de frente! ¡Cuidado! ¡Viene infinite! ¡Ah! 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 ¡Segundo lugar! ¡Uh! No estuvo mal, amigos No estuvo mal Segundo lugar Y le ganamos a infinite Con un silver cascanueces Nivel 1, eh Estuvo Estuvo bastante decente Ahora sí, vamos a probar Los otros personajes, amigos Vamos a jugar una carrera Para cada Para cada uno Porque, pues Ya llevamos mucho tiempo Jugando con el silver Entonces Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar A Amy 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 No me va tan mal Con esta Amy Yo sé que se ve un poco raro En el menú, amigos Porque el menú No está diseñado Para jugar en widescreen Aquí ya tenemos A nuestra Amy Navideña, amigos Me va un poquito mejor Pero no aseguro que vayamos a ganar Tenemos otro Infinite Mientras Infinite esté Esto fue malo ¡Míralo! Cuidadito Amigos, consejo En las curvas ¿Por qué? Ojo amigos Se me ha tocado un escenario Me ha tocado un escenario difícil Y aparte contra Infinite No puede ser posible O sea ¿Quién me robó? No, no me robó nada Simplemente no salió Te va a congelar Infinite Ahí está Congeladito bien merecido En las curvas váyanse hacia el centro amigos Porque Vas más rápido si te vas al centro Bueno, en pocas palabras Y así puedes Voltear la partida Así que vas por la orilla Pero es muy probable que no pueda Y Infinite está detrás de mí Al menos le ganamos a Infinite Amigos Es que amigos No son mis mejores personajes Y aparte Nos ha tocado la mala suerte De jugar contra Infinite Entonces Pues Está un poco difícil Ganarle a Infinite Podría jugar con Infinite Pero luego van a decir ¡Me se mata! ¿Por qué? Es un mono OP Un mono roto Pues porque Amigos Es necesario para ganar O sea Mientras alguien Este jugando con Infinite Tienes que jugar con Infinite O con un personaje Que tenga un nivel muy alto Pero lamentablemente Los personajes navideños No tienen un nivel muy alto Aquí tenemos a Big A Sonic Elfo Vamos a jugar con Sonic Elfito Puedo mejorarlo Lo voy a mejorar un poco Para mejorarle el Turbo Y listo Es todo lo que lo puedo mejorar Deberían de desbloquear Más cartas Para estos personajes En Navidad Amigos No solamente para el Silver Vamos Que ya nada más Nos queda Este Sonic Y el El Blaze Digo el Blaze El Big Big the Cat Rapidín 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 Otro Infinite Hombre Y yo Con un Sonic Clásico Bueno No es clásico Es Elfo No me conozco Sus movimientos Eran míos Esos regalos No sabía Que eran míos Estaban un poco Difíciles De esquivar Esos regalos A ver A ver A ver A ver Si le puedo ganar Por lo menos A Infinite Amigos Que es el más roto De aquí Wow Wow Oye Yo no quise hacer eso Yo no quise saltar Yo no quise Ojo Ojo Ah Creo que fue muy mala idea Poner Esos regalos Son muy molestos Incluso para mí Para mí mismo Que yo los pongo No puedo creerlo Me están destrozando Me están destrozando Amigos Necesito un personaje Al que le sepa Y por eso En el último video Amigos Voy a jugar Con algún En el último video En el último En la última partida Voy a jugar Con un personaje Que le sepa Porque Porque luego me dicen Quedad de jugar Ah No reaccionó La tecla Amigos No reaccionó Y ese Infinite Yo jamás lo voy a alcanzar Necesito mayor velocidad Adiós Infinite Quítate Nos vemos Al menos le pude ganar Amigos Cumplí mi palabra Cumplí mi palabra A ver Oh amigos No había visto sus habilidades Cierto 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 Los rivales De Big Papá De Big Papá Noel Están en su lista De chicos malos Es hora de congelar Los pies Pues un proyectil Me imagino Este es el típico bus Y estas son las trampas De regalo Ok Bueno A Sonic ya lo vimos A Sonic ya lo vimos No me puse a ver Sus habilidades Se me ha pasado Se me ha pasado Hike Dolphin Vamos a ver Que podemos hacer Con Big amigos Con Santa Claus Big Santa Ya llegó Santa Claus A traerle Sus regalitos Amigos Vamos a ver Este frescado Pescado Enfriado Pescado Enfriado Pescado congelado Ah Como te atreves Ya no te voy a dar regalos Sonic Eres un mal educado Ah Ahí les van Wow No pude pasar ni yo Por debajo De mi propia trampa Epa No, 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 no A mi no me tocas Hike Ah Jajaja Ay, 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 ay Amigos Definitivamente me va mejor el móvil Cuidadito Vamos a poner unos regalitos Eso también me dio a mi Este Definitivamente es la habilidad que más odio Los regalos Au Au No me gustan amigos Es que ni siquiera yo los puedo esquivar Porque los pongo de trampa Y me doy a mi mismo O sea Y Tengo un Big nivel 3 amigos Tengo un Big nivel 3 Necesito para poder competir bien Necesito personajes con mayor nivel Amigos Definitivamente no me gusta la habilidad de los regalos La ventaja es que cubren un chorro Pero Pues también me estorban a mi Con Amy O con Infinite Voy a jugar con Infinite amigos Jajaja Voy a jugar con Infinite Aunque les moleste Y aunque vengan los niños llorones a decir ¡Está bien rondo! Pues amigos Voy a jugar Porque voy a jugar en serio Vamos a darle con Infinite amigos Vamos a A darles en toda la mandarina a todos Vamos carga Hombre Voy a acabar con todos Miren nada más amigos Como los destruyo Toma Tu primer regalito ¡Ah! No podía saltar ahí amigos Tenía el muro Y ¿Cómo? ¡Ah! Eso está bien difícil de esquivar amigos Debí haber ahorrado el ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay otro de Infinite! ¡Soy yo! Nunca puedo esquivar esos amigos Nunca Nunca puedo esquivar esos ¡Ah! 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 ¡Cuidado! 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 Es que No sé en qué momento esquivar ¡Eh! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Hay alguien atrás lanzando un proyectil! ¡No! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¡Sonic! ¡Eso! ¿Qué? ¿De dónde ha salido este Sonic? ¿De dónde ha salido este Sonic? ¡Cuidadito! ¡Ese Sonic está ahí detrás de mí! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Ese Sonic no sé cómo rayos está detrás de mí amigos! ¡Uy! 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 ¡Cuidadito! ¡No! Lo hice muy antes ¡Ah! ¿Qué pasa? No me está reaccionando el... 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 Botón para... El... El teclado para agacharme Pero bueno amigos Ahora van a decir que mi Infinity está muy roto Voy a jugar con otro amigos Con Amy Para que vean que no Vamos a irlos calificando ¡Dos Infinites! ¡Dos Infinites! Bueno amigos Hasta ahorita ¡Ey! ¿He jugado con Amy? ¿Con Amy normal? Creo que no he jugado con la Amy normal ¿Eh? Digo con la Amy Navidad Ah sí, sí jugué con la Amy Navidad Pues hasta ahorita Me ha gustado más ¡Eh! ¡Wow! ¡Ah! Me ha gustado más ¡Eh! La Amy Navidad La verdad No me gustan esos regalos que ponen ¡Hijo! ¡Ah! No me gustan esos regalos que ponen los... Los otros personajes La verdad Son muy estorbosos Incluso para el que lo pone ¡Ojo! ¡Con dos Infinites no se puede! ¡Hombre! ¡Jeje! ¡Con dos Infinites no se puede! ¡Ah! Es que no se puede Porque te estorba O sea Uno bien tras otro Uno tras otro ¡Ah! ¡Loco! ¡Ah! ¿Cómo? Necesito más velocidad Necesito más velocidad Necesito más velocidad ¡Esto más velocidad! ¡Wuuh! Ya ven amigos Que no necesito a Infinites Para ganar Ahí está Ahí está amigos Bueno Me ha gustado más Silver Amigos La verdad Eh... No Amy Me ha gustado más Amy Porque... Porque sus habilidades No estorban amigos A la... A... No te estorban a ti mismo Los regalos La verdad Son bastante estorbosos Aunque tienen la ventaja De que... Como son muy estorbosos Son muy difíciles de esquivar Para tus enemigos Muy bien amigos Aquí está A ver Vamos a ver Eh... Vamos a compararlos En cuestión de velocidad Amigos De poder Y todo eso Tenemos a Amy Navideña 9 de 10 5 de 10 En aceleración Y 8 de 10 De fuerza Tenemos a Silver Con 10 de 10 En velocidad Pero aceleración 5 de 10 Fuerza 8 de 10 Es mejor que Amy Big de K Tenemos 9 de 10 En velocidad 9 de 10 En aceleración Y 7 de 10 En fuerza Y... Ah... Mmm... Yo a ver Yo creo que Silver Es el más fuerte De los 3 Y tenemos Velocidad... Eh... Eh... Clásico Elfo Velocidad 10 de 10 Eh... Aceleración 6 de 10 Y fuerza 5 de 10 Honestamente Creo que Silver Cascanueces Si es el más fuerte De todos Lo pondría en primer lugar En segundo A Amy En tercero A... En segundo En tercero A Big de K No Primero Silver Segundo Big de K Tercero Amy Y cuarto Ahí esperen Cuarto Sonic He agarrado el Sonic No... Incorrecto Ahí está Y cuarto Sonic Eso en cuestión de poder amigos Eh... En cuestión de habilidades Pero a mi gusto Amy es la mejor Eh... Eh... O bueno Silver Entre Amy y Silver Cualquiera de los dos Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Eh... Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao iPod P